Estamos en la zona de las Piedras, barrio Villa Esperanza, una zona con muchas carencias, donde los vecinos solidariamente están llevando adelante dos ollas, una al mediodía y otra a la noche. Como ustedes pueden observar, casitas hechas con costanero, que bueno, de alguna manera u otra, están intentando que no falte la comida, los mediodía y la noche, para la agulizada y para la gente mayor, pero mucho agulizada sobre todo, ¿no? Y estamos acá en plena culminación de las dos ollas, está Graciela en la vuelta, que también es una de las referentes de la zona. Graciela, ¿cómo te vas? Buen mediodía, al mate. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Bueno, una olla que se origina ¿cuándo? Se origina tres veces a la semana, después tenemos tres veces a la semana merendero también, hacemos, cuando la podemos la hacemos al mediodía y si no, la hacemos de cena. La gente viene y se lleva al recipiente con el guiso. El guiso, una fruta, si tenemos donaciones llevan pan, digo más o menos como para llevar una fruta para los niños también, más que nada, y pan y la comida. Bueno, hacen falta muchas cosas, ¿no? Para que la gente pueda colaborar, fruta, verdura, todo un poco, pero decime un teléfono para que la gente llame ahora ya para ayudar. 095-222-392. Decime de vuelta. 095-222-392. Ojalá que suene mucho porque precisamos, a ver, obviamente, comestibles, ¿qué más? Comestibles, digo, ropa, porque damos ropa los domingos, ropa, colchones, fresada, leña, digo porque también lo que cocinamos a fuego y se moja la leña escasea y precisamos también... Repetime el teléfono, por favor. Son los dos los míos. 094-848-039. 094-838-039. Vamos de vuelta, por favor. 094-848-039. Ahí está. Hablamos hoy del frío, ¿no? Acá ahora está muy frío. Está muy frío, sí, sopla mucho el viento. Y hay muchos niños, hay muchos niños y mucha necesidad. ¿Hace cuánto que hacen la olla? Empezamos el 12 de abril. 12 de abril. Sí. Acá están con la... Ustedes pueden llevar acá la... Bueno, esta es una de las ollas, ¿no? Esta es la otra. ¿Cómo es tu nombre? Buen medio día. Rosa, buenos días. Rosa, acá una olla que tiene qué, por ejemplo. Y esta tiene todo lo mismo que la otra, pero con aquellas de fideo y esta la hacemos de arroz. Tiene pollo, todas las verduras continentes, porque... Ah, la verdura la tuvimos que comprar porque no teníamos. Y compramos papas, zapallo, boñato, zanahora... Acá está el teléfono sonando. A ver. Sí. Sí. Parece que están donando, así que esto está bueno. Allá está... Mirá la logística de Roberto Chisera, ¿no? Tenemos lapicera ya para anotar todo, para que no falte absolutamente nada. Bueno, los contenidos, me decías. A ver, decime. Sí, tiene papa, cebolla, morrón, perejil, apio, zapallo, boñato. Lo más importante que es el cariño y el amor de ustedes. Sí, eso siempre va a estar ahí. La leña es importante. Ah, sí. De otro gusto. Gracias a Dios tenemos un quintero que dos por tres nos dona la leña, pero a veces escasea. A ver, a ver si... ¿Quién se llama por acá? Bueno, a ver. Bueno, muchas gracias, que pase bien. Empezaron a llamar. Ropa de niño, de adulto. Mirá que huele. Que viene bien. Hay muchos niños. Que siga sonando. A ver, de vuelta el número. 094-848-039. A ver, fruta, verdura, comestible. A ver. Buenas. A ver, a ver, otra llamadita más. Hola. Y acá, bueno, están viendo ustedes cómo los vecinos también colaboran en lo que es el reparto, ¿no? Hay manzanas acá también, se dan frutas, ¿no? Se dan frutas también. Buenas. Aquí está el teléfono salando. Bueno, bueno. Sí. La gente... Mirá, yo sinceramente, Roberto, sincero, el frío que hace es tremendo. Aparte es una zona que ustedes pueden observar, es un alto, ¿no? Y claro, cuando azota el viento acá, es realmente muy, pero muy complicado, ¿no? Así están tomando nota de todo. Me decías tú que el fuego, sin duda, la leña la consiguen de gente que colabora también. Sí, gente que colabora. O sea, un quintero, Marcelo Patarino, nos colabora con la leña y él creo que colabora con la fruta, que nos trae manzana también para los niños. ¿Qué sentís haciendo esto vos? ¿Por qué lo hacés? Y yo lo hago con amor, porque a mí me gusta, me nace esto. Entonces, entre los vecinos de acá, decimos que la unión hace la fuerza. Estamos todos unidos en esto.